Hoy es martes, es día del doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana. Querido, querido rector, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Joaquín, ¿cómo has estado? Qué gusto saludarte. Aquí a todo dar, viviendo esto y aprendiendo mucho. Sí, Joaquín, son tiempos nuevos, cada vez más inciertos, y lo que nos queda es el aprendizaje sin duda en estos tiempos. A ver, doctor, ¿qué traes hoy? Hoy, Joaquín, te traigo un tema que me parece que a todos nos afecta, un tema de la mayor importancia, que tiene que ver con el gran problema de salud de estos tiempos modernos, que son la depresión y la ansiedad. En los cuales, Joaquín, parecería que nuestro modo de vida actual no está ayudando a que las personas tengan sanidad mental. Fíjate, Joaquín, que la Organización Mundial de la Salud preveía, ya hace tres años, que la depresión sería la segunda causa de discapacidad en el mundo en este año 2020, pero la primera en países en vías de desarrollo como México. Esto sin tener en cuenta la pandemia que estamos viviendo, y que sin duda ha agudizado con el actual confinamiento. Joaquín, la depresión implica una pérdida de ilusión por la vida, y la ilusión es el motor que tenemos todos para vivir. Perder la ilusión es perder la felicidad, porque la felicidad consiste, podríamos decirlo, en andar con ilusión. Por ello también es cada vez más claro, en muchos indicadores, en muchos rankings a nivel mundial, que se empieza a tomar cada vez ese factor de qué tan feliz se percibe la población. Y esos países además suelen coincidir con los más longevos, porque la felicidad no solamente afecta a la mente, sino a todo el cuerpo. Es una tarea urgente, a mí me parece, Joaquín, de salud pública el día de hoy, recuperar la ilusión, recuperar la felicidad. Es un tema de una, podríamos decir, una nueva pandemia que tenemos el día de hoy. Sin embargo, Joaquín, la felicidad es un concepto que, si bien todo mundo habla de ella, de muchas maneras, como suele ocurrir con este tipo de conceptos, hay poca claridad en qué consiste realmente. Y por eso, porque no sabemos en qué consiste, aunque todos estamos llamados a ser felices, muchas veces no lo somos. De allí yo quisiera hacer tres aproximaciones al concepto de lo que es la felicidad. La primera es que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Un ejemplo de ello, una persona que tuvo una noticia, por ejemplo, de un aumento salarial en su trabajo, llega y resulta que a su hijo menor le rompió la computadora o la descompuso. Si le acaban de aguantar el suelo y le dicen, no pasa nada, mándala a arreglar. Pero si a esa persona le dijeron que había perdido el empleo y llega, y el hijo le rompió la computadora, no te digo cómo le va el hijo, ni cómo se siente él frente a esa situación. Es cómo interpretamos lo que nos pasa alrededor. Una segunda cuestión muy importante, y me parece que es central para entender el tema de la felicidad, es que la felicidad consiste en vivir instalado de manera sana y equilibrada en el presente. A ver, repítemelo. Repítemelo. Es vivir instalado de manera sana y equilibrada en el presente, Joaquín. En el hoy. Fíjate, Joaquín, esto implica, por un lado, que superamos las heridas del pasado. Quien vive con esas heridas en la mente suele ser el depresivo. O andamos ilusionados con el futuro, porque quien al futuro le tiene miedo, quien está preocupado, normalmente es el ansioso. Y ahí están las dos actitudes, depresión hacia el pasado, ansiedad hacia el futuro. Quien vive en el presente vive feliz, Joaquín, instalado y sano. Ese es otro concepto de la felicidad. Y uno tercero, que yo creo que es importante hacer conciencia de ello, es que la mayoría de las veces la felicidad es imperceptible. Nos acostumbramos a ella. La entendemos mejor cuando enfrentamos una pérdida, cuando algo nos ha fallado, algo que esperábamos. Allí decimos, ahora no soy feliz. Antes estaba bien, pero no me daba cuenta. Muchas veces no somos conscientes de nuestra propia felicidad. Ante esto, Joaquín, ante la falta de felicidad, a mí me parece que el antídoto más importante que tendríamos, entendiendo más o menos estos conceptos de felicidad, es, sin duda, en el ser humano, el amor. El amor que puede ser de cuatro tipos, Joaquín, que son los que nos sacan adelante con la felicidad. El amor a una persona, querer a alguien, porque uno está enamorado de esa persona, porque la quiere, etc. El amor a los demás, Joaquín, sería un segundo, es otro modo de amor, el amor a los amigos. Amigos de verdad, no los amigos que a veces tenemos por alguna cuestión de Facebook, de manera poco más superficial, sino las relaciones de a de veras. Ya en alguna ocasión he comentado contigo que la soledad mata. Uno requiere tener amigos. El tercero es el amor a unos ideales y a unas creencias. Ahí podemos ver muchos ejemplos de la historia, como personajes han sido capaces de superar, personajes de la historia, momentos muy difíciles, por ese amor a ideales y a creencias. El caso de Nelson Mandela, en la isla de Robben, por ejemplo, o tantos otros casos que podemos citar. Y finalmente el cuarto, Joaquín, el amor a los recuerdos. Hay gente, por ejemplo, esto lo decía mucho Viktor Frankl, cuando llegaba al campo de concentración en Auschwitz, en ese libro famoso suyo, El hombre en busca de sentido, que tenía la capacidad de superar el campo de concentración porque recordaba a su familia, porque recordaba a las cosas buenas que le habían pasado en la vida. Esos cuatro tipos de amor nos ayudan mucho a superar lo que es el sufrimiento y alcanzar la felicidad. Pero también es cierto, Joaquín, que la realidad que nos rodea es de permanente estrés. Y eso no nos ayuda, ese permanente estrés no nos ayuda a encontrar la felicidad fácilmente. Estamos en una época en que el cortisol, esa sustancia que segrega nuestro cuerpo frente a la alerta, se mantiene alto todo el día. Vivimos intoxicados por cortisol y esto afecta mucho a la salud y nos quita la felicidad. El cortisol y esta parte de la salud afecta en el cuerpo, muchos de nosotros que estamos con estrés, tenemos problemas gastrointestinales, contracturas musculares, alergias. En la mente, por ejemplo, también afecta a la mente fallos de concentración, se bloquea la memoria, perdemos mucha memoria y también afecta la conducta, las personas se aíslan. Algunos consejos que yo quiero dar hoy al auditorio para disminuir este estado de estrés, hoy muy presente por la situación actual, primero desde luego hacer ejercicio, algunas lo hemos comentado, pero eso es importantísimo. Otro que me parece fundamental son los pensamientos positivos. Aquí yo quiero decir es, la actitud previa ante una situación predetermina cómo respondo a ella. Si llego yo con un pensamiento positivo por delante, puedo salir mejor de ese tipo de situaciones. Un tercer consejo es alejarnos de las personas tóxicas y alejarnos a lo que algunos llaman las personas vitamina. La persona tóxica es aquella que cuando se me acerca o solo de pensar en ella nos contamina, nos produce algo adentro que nos hace estar mal. Lo mejor con estas personas es alejarse de ellas. Si no se puede hay que aprender a ser discreto con ellos, son como vampiros emocionales. Hay que preguntarnos si estas personas queremos que tengan tanto poder en nuestra vida y acercarnos a esas personas que nos ayudan, que nos dan paz, que nos dan alegría. Y lo cuarto es sin duda los temas que tienen que ver más con meditación, con lo que ahora se llama el mindfulness, que es un estado de pensamiento siempre sin angustia y con un estado de abandono, entendiendo que yo no puedo controlarlo todo. Para poder dominar el estrés también, por otro lado, Joaquín, es fundamental gestionar nuestras emociones. Las emociones que son el sentimiento cuando toca el cuerpo. Cuando toca el cuerpo el sentimiento es cuando nos produce alegría, nos produce rabia. A veces tenemos hasta sensaciones de asco, con situaciones muy desagradables, que son emociones. Y tenemos que ver qué tan susceptibles somos a las emociones. Un comentario negativo nos puede ocasionar tres tipos de reacción. Un no me importa, no me hace nada y lo ataco. Un me afecta, que sería la segunda posición. Y me enferma. Todas esas emociones que no se expresan en sentimientos terminan en enfermedades físicas también. O uno, que es, lo tomo con prudencia. Me desestabiliza, pero he sabido sacarlo de mí de una manera sana para que no me perjudique. Es muy importante saber gestionar las emociones, Joaquín, porque de ahí depende mucho que tanto consigamos la felicidad. De ahí, yo quisiera hoy adelantar, en algún otro momento lo veremos en más detalle, pero siete claves para gestionar nuestras emociones. La primera es conocerse, conocerse a uno mismo, que es un proceso dinámico en el que me voy comprendiendo con el paso del tiempo. En el conocerse a mí mismo debe haber unidad en mis facetas, en lo que los demás ven de mí con lo que yo soy realmente. Lo segundo es evitar el exceso de autocrítica y exigencia, a mí mismo. Dice un profesor de Harvard, de apellido Chájar, que habla sobre la felicidad, que la verdadera felicidad consiste en aceptar el derecho al error y a la imperfección. Lo tercero es fijarse en metas y objetivos. Soñar en grande y actuar en pequeño, con metas realistas que salimos a buscar, buscando modelos de identidad, personas que nos pueden servir de ejemplo en la vida. Lo cuarto es trabajar la voluntad. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. ¿Y qué es tener voluntad? La capacidad para posponer la gratificación, saber aguantar la gratificación hasta un futuro. Lo quinto es aprender a educar la atención. Vivimos en una sociedad dispersa, en dos o tres pantallas, en donde tenemos exceso a veces de información y nos llenamos de contenidos que no son muy humanos. Esa mente constantemente dispersa no nos ayuda a conseguir la verdadera felicidad. Lo sexto es capacitar la inteligencia emocional, que es más importante que la inteligencia intelectual. La inteligencia emocional básicamente es la capacidad para entender y expresar mis emociones. Intentar entender lo que los demás sienten. Es contraria a la enfermedad de la lexitinia que hablan los psicólogos, que es la falta de capacidad para expresar las emociones. Y finalmente, educar el optimismo. Que eso es una decisión que todos tenemos de vida. En la medida en que nosotros educamos y nos esforzamos por ser optimistas, tenemos la posibilidad de ser mejores, inclusive de tener mejores posibilidades de no tener demencia senil en los años ya de épocas mayores. Esa educación en el optimismo, Joaquín, es algo que habría que ver con mucho detalle. Decía Ramón y Cajal, todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y eso tiene que ver mucho con esa capacidad, ese umbral de optimismo que tenemos los seres humanos. En ese sentido, Joaquín, yo terminaría diciendo que tenemos que entrenarnos. Entrenarnos en la mente, volver a la lectura, volver a las personas. Buscar dónde está perdida esa ilusión y empezar a hacer un plan en nuestra vida que va poco a poco para recuperar la ilusión. Hoy más que nunca es un tema urgente en la sociedad, Joaquín. Es que me quedo sin palabras cuando te oigo, doctor. Porque lo haces tan fácil, lo haces tan claro. Le das tanto sentido común que yo estuve apuntando y tuve que dejar de apuntar. Sí. Porque son cosas que cuando te dices, cuando te las dices como las dices además, pues sí, tienes razón, pues sí, sí es cierto, pues sí, es verdad. Y lo bueno es que das el problema y el remedio, el trapito, ¿no? Perdí la línea. Doctor, los siete puntos, los otros cuatro, el ejercicio, el tema del estrés, el ser consciente de la felicidad. En fin, hoy sí me abrumé, doctor, con todo lo que dijiste, porque todo me hace sentido. Y no estoy acostumbrado a que todas las cosas me hagan sentido aquí entre tú y yo, ¿sí? Te no es corto, te no es corto. Sí, voy a un corte y a ver si puedo recuperar nada más para una conclusión al doctor José Antonio Lozano Díaz. Doctor Lozano fue extraordinario y todo esto lo encuentran en López Dóriga Digital. Me quise despedir de ti porque se cortó la llamada y te mando un abrazo y pues a meditar sobre todo esto. Que estés muy bien, doctor. Gracias, igualmente, Joaquín. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Hasta el martes. Igualmente, le acuerdo que todos los comentarios del doctor José Antonio Lozano Díaz están en LópezDóriga.com.